y vamos a darle capítulo 1 a este puto juegazo que entiendo que ver rpg es espera voy a quitar lo de ahora vuelvo entiendo que ver a otro jugar un rpg puede ser y de hecho es aburrido pero me apetece un montón hacer otro run de este juego así que bueno a ver a ver te tiene manía el bot ya ves tío nunca me lo cambia aunque yo lo ponga nunca me lo cambia el mundo de arcadia atraviesa una nueva era de exploraciones valientes aventureros surcan los bastos cielos en busca de tesoros sin descubrir y donde hay un tesoro encontrarás un pirata aéreo este juego básicamente trata de unos piratas aéreos que son forman pan bueno ahí hay varias facciones de piratas están los piratas azules y los piratas negros y luego pues distintas facciones de ciudades y imperios y demás el imperio evalua por ejemplo y demás que es el antagonista principal entre comillas entonces nuestros protagonistas son Ike y osea Ike no coño Vice y Ika me he confundido con el puto Fire Emblem son Vice y Ika que son unos piratas azules y la diferencia entre los piratas azules y los piratas negros es que los piratas azules roban a los solo roban navíos armados y roban a los ricos para dárselo a los pobres en plan Robin Hood y los piratas negros atacan a todo el que se ponga por delante especialmente a navíos desarmados entonces nuestros protagonistas son piratas azules así que ya sabéis un poco de que van no... osea son buena gente osea se dedican a robar y el que se dedica a robar no puede ser en ningún caso buena gente pero roban por una buena causa digamos osea que está... no es que esté bien pero tampoco... no se si me entendéis que dentro de lo malo lo que hacen está guay, está bien sabes entonces... a ver... soy fan de la cara del gato yo también tío en cuanto la pillé digo ¡guau! esto lo voy a utilizar muchísimo de hecho ya lo colo por ahí en alguna miniatura en la miniatura del puto Mr. X del Resident Evil y seguramente lo estoy colando ahora para lo de la hora vuelvo para tapar un poco mi cabello y demás y seguramente lo cuelen en algún sitio más pero de canteo bueno estoy dejando la intro entera así a lo tonto pero bueno que más cosillas os puedo contar para introducir un poco este juego os he dicho un poco la historia de introductora es Vice que es el protagonista principal y se había visto también a Aika la de la derecha es Aika que es la otra protagonista luego vamos a ir pillando más piratas y demás a tripulación a nuestro grupo pero que más os puedo decir sin que sea demasiado spoiler va a haber batallas de barcos que son bastante estratégicas es un RPG por turnos con lo típico con magias y demás y con ataques especiales y todo eso pero la animación es como más dinámica no están los tíos quietos haciendo así y cuando tú los ordenas meten un espagazo sino que se van moviendo por el... por el puto escenario y eso ¿en qué influye en el combate? pues influyen bastante tú no los puedes mover por el escenario sino que se mueven en función de las acciones que tú hagas y las funciones y las acciones que haga el enemigo pero hay muchos ataques que tienen cierto rango o atacan en una diferente dirección entonces ese movimiento en el combate sí que influye sobre el resultado del combate sobre el desempeño del combate es una movida, es mejor que lo veamos jugando así que vamos a empezar yo creo que te he introducido un poco la historia he introducido un poco los sistemas así muy, muy por encima sin hacer ningún spoiler y os voy a enseñar yo este juego creo que me lo he pasado en Gamecube me lo pasé una vez fijo porque este... de hecho si cojo los juegos de Gamecube lo tengo físico me lo he pasado una, dos... dos veces seguro y luego en emulador tengo aquí una partida empezada de hace tiempo, hace tiempo que no la continuo desde... antes de que se me jodiera el PC o sea, de noviembre más o menos creo que es esta partida que estaba por Xataka nivel 19 con 15, 16 horas de player de tiempo de juego voy a tener que borrar todas estas partidas porque solo tengo 10 espacios es una putada pero bueno y pienso ir grabando la del canal así que esta partida que no la voy a poder continuar la voy a tener que borrar y eso, me lo habré pasado un par de veces no lo domino al 100, 100% como Final 7 no soy ningún maestro de este juego se me pasarán algunos mínimos secretillos pero creo que lo voy a conseguir recordar bastante, bastante, bastante bien y vamos a dejar esto porque va a ser importante de hecho enterarse de esto bueno, vemos una nave una nave pequeña y rápida y otra grande con un montón de cañones y mierda por cierto, he dicho que había batallas de barcos pero son barcos voladores se me había olvidado eso y ese personaje es importante creo que lo vamos a conocer más pronto que tarde si no recuerdo mal he hecho bastante pronto cuando acabemos el tutorial, entre comillas vamos a conocer a uno de los personajes más odiosos de los putos videojuegos que es Alfonso no sé cómo se llamaría en japonés y en inglés seguro que tendría otro nombre pero yo siempre he jugado a la versión traducida al español y aquí lo han llamado Alfonso así que Alfonso se va a quedar si lo pudiera poner en japonés y enterarme estaría guapo porque no sé cómo se llamará pero bueno, a España ha llegado como Alfonso o sea que se llama Alfonso a ver, a ver, a ver te dejo la view muchas gracias Sandin, tío, por pasarte jaja, por fin la hemos encontrado Almirante Alfonso, suena a estátilo estupendo disparad bombas de impacto cuando yo lo ordene pero evitando dolar a la nave necesitamos viva para poder interrogarla o sea, le van a pegar putos bombazos alrededor y esperan dañar la nave pero no dañarla a ella y encima, o sea bueno, no tiene ningún puto sentido pero vale fuego y la van a meter con esos cañonazos pretendiendo no matarla flipas lo peor de todo es que lo consiguen mira que puta mierda de nave tiene le explotan las cosas alrededor y consiguen dañar la nave pero no a ella o sea, tienen que tener esos cañones una precisión de la hostia que ya os digo yo que no pero bueno vamos a quitar esto que tenía el chat lo han puesto por aquí a ver vale, todo bien ahora voy a mirar de mientras el whatsapp que me lo están petando hasta que salga el sonso otra vez que vais a ver lo odioso que es el cabrón vale, de hecho no me da tiempo a leer el whatsapp que lo fallen excelencia la chica está inconsciente por el golpe pero no está herida la hemos traído a nuestra nave que velocidad para todo hostia, que no puedo jugar ahí ahí está ja, la emperatriz estará muy satisfecha conmigo seguro que me recompensará bastante bien, debo añadir el tío este solo se mueve por... bueno que ha sido eso parecía una explosión quiero un informe ya han alcanzado la cubierta la cubierta inferior pero de hecho no he mirado los niveles de audio igual está como la mierda debería, debería verlo alguien nos ataca vamos a ver quién le ataca de hecho voy a poner el volumen del juego a tope por si acaso porque como lo he hecho así de improviso no lo tenía bien configurado igual no se oye una mierda el juego y ahora, ahora lo comprobaré nos atacan ¿quién nos haría atacar a un buque de la armada imperial? una pequeña nave culta entre las nubes a favor esa bandera piratas aéreos pero son piratas azules que son los buenos de hecho son es que hacen o sea robar está mal pero es una bueno ya lo he explicado antes de hecho creo que estaba bien el audio como lo he puesto antes vamos a volver a ponerlo normal vale ahí está bien yo creo gracias a nuestra tripulación está abordando un navío imperial como os he dicho solo atacan a navíos armados y de gente con pasta digamos y los imperiales tienen mucha pasta escoria de pirata aéreo no sabes que somos soldados imperiales baluan del imperio balua hostia tenemos aquí al grandísimo deku que pasa loco claro que lo sé por eso hemos atacado vuestro buque tenéis el mejor botín estoy aquí jugando a un juego que tiene más años que que casi que yo lo jugaba de pequeñito es skies of arcadia de la gamecube que de hecho no sé si se habrá actualizado el título porque lo he tenido o sea no he cancelado directo para para volver a poner el título estaba jugando antes a fire emble en path of radiance pero nada muchas gracias por pasarte tío deku soy vice de los bandidos azules y en pocos minutos te voy a liberar de todas tus posesiones por cierto se escucha bien el juego y mi voz y demás está algo demasiado alto petando jeje vienes tú solo eres increíblemente valiente o increíblemente estúpido vamos a tirarte por la bordo hey espérame aquí se presenta el segundo personaje con el que vamos a iniciar vice te fuiste sin mi no permitiré que te diviertas tú solo a ver un juegas es seguro what ah hola soy aka soy una bandida azul igual que vice o vice no sé como se pronuncia yo lo estoy llamando vice pero igual es vice pero es que vice me suena muy raro voy a de hecho no creo que el traductor de google me pueda ayudar pero me estoy aficionando después del puto lifeline a intentar pronunciar bien así que voy a mirar no creo que me lo diga bien en el cañón vamos a ver vice vice me pone traducir del eslovaco lo estoy traduciendo en inglés y lo están traduciendo como o sea lo están pronunciando vice así que se va a quedar vice vale vamos a poner el juego otra vez por aquí ahí está y os vamos a robar si el burlaro del imperio maludan con vuestra insolencia matadlos y echad sus cadáveres por la borda y aquí que echen tu cadáver por la borda quiere decir caer al puto vacío digamos porque estamos en el puto aire son barcos voladores a ver juegazo perdona el autocorrector ah vale 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 un juegazo seguro entonces vale no había entendido tío pues la verdad es que si lo malo es que es un RPG y los RPGs para un streaming no funcionan nada bien porque es mucho más divertido jugarlos que ver a alguien jugarlos es de hecho bastante aburrido ver a alguien jugarlos aunque a mi me gusta pero bueno es muy un tipo de juegos muy específicos mola mucho jugarlos pero igual verlos no tanto así que bueno esto va a ser uno de los combates iniciales recuerda el juego tiene más de 20 años aun así es una puta joyaza que filmas creo que los ferratus estos caían de una sola hostia así que debería diversificar pero voy a voy a concentrar ataques por si acaso eso es creo recordar que si nos pasamos de daño en vez de atacar a otro objetivo simplemente los aliados se quedan quietos o sea que vamos a tener que calcular los daños a la hora de combatir contra los enemigos para optimizar los turnos entonces si vemos que con un personaje vamos a hacer suficiente daño para matar a a uno de los enemigos lo suyo sería no concentrar todos los ataques de todos los personajes en ese mismo enemigo ya que se perderían tres ataques bueno luego cuando tengamos o bueno en este caso un ataque entonces vamos a tener que ir calculando el daño que hacemos luego importante veis la barrita que tengo arriba la barrita verde que pone 4 de 8 esos son los puntos de enfoque creo que era de enfoque nos sirven para utilizar junto con el PM magia que tengo ahí el valor de PM cada magia gasta uno de PM creo recordar que no había ninguna magia que gastara más de uno de PM o si que la habrá no recuerdo bien y que eso irá con PM y con magia y con enfoque y para las super magias que son super habilidades que van solo con enfoque aquí tenemos la hiera del sable que cuesta 7 no tenemos suficiente enfoque podemos gastar el turno en enfocar que o sea gana dependiendo del nivel que tengamos más o menos enfoque atacar normal defender utilizar objetos y huir así que bueno eso es un poco muy resumido el sistema de combate básicamente a ver por cierto por ratos te vuelves transparente esta vez por aquí gracias por avisar de eso Deku no me había dado cuenta vale bueno te he explicado un poco como funciona el sistema de combate muy por encima todavía no tenemos magias ni podemos utilizar super magias que yo no tengo habilidades especiales así que simplemente vamos a follarnos al gilipollas este y vamos a ver que pasa con esta especie de mini tutorial hemos visto que el Alfonso quería el Alfonso ese quería secuestrar a la chica esa que sé como se llama pero bueno ya lo diría más adelante primer combate muy fácil obviamente para que lo vayan pillando un poquito empezamos a nivel 1 y aquí importante vamos a ganar exposición y exposición a magia la exposición son digamos los puntos de experiencia y la exposición a magia dependiendo del color de nuestra arma que se cambia con piedras lunares de distinto color iremos aprendiendo magias de una distinta rama o de otra por ejemplo Aika tenía el arma con una piedra lunar verde o sea que va a aprender magias verdes y Bais tenía el arma imbuida con una piedra lunar roja o sea que aprenderá magias rojas y en conjunto todo el grupo si tenemos por ejemplo uno con arma azul otro con arma amarilla otro con arma roja y otro con arma verde el que tenga equipado el arma del color sube un poquito más pero todos suben del color que tengan los aliados equipado también las piedras lunares imbuir un arma en un distinto color influye en el daño que le vayamos a hacer a los enemigos si un enemigo es débil al daño rojo que son las magias de fuego si imbuimos nuestra espada con una piedra lunar roja haremos daño de fuego entonces haremos más daño al enemigo vulnerable al fuego en cambio pero si por ejemplo necesitamos si tenemos todas las armas imbuidas con la piedra lunar roja solo aprenderemos magias rojas entonces tampoco nos conviene mucho hay que hacer un pequeño equilibrio entre todo entonces ahora mismo tengo estoy aprendiendo magias verdes y magias rojas ya que hay que llevar el arma con piedra verde y vais con piedra roja igual ha sido un puto lío pero yo lo he entendido no sé creo que lo he explicado más o menos bien estoy metiendo toda esta información al principio porque como os he dicho no tengo mucho tiempo para hacer este streaming quiero introducir muy fuerte todo este puto juego el capítulo 1 para luego el resto de días que vaya rodado y que sea menos aburrido digamos porque los inicios de una RPG son siempre muy lentos demás entonces lo voy a introducir todo de golpe es inútil es inútil que os resistáis deponed las armas y entregad vuestro buque necios creéis que vosotros dos podríais vencernos a nosotros cinco acabemos con ellos pero va a venir creo que se llama Dain eso es creo que has contado mal yo solo veo cuatro este es un puto Badas el cabrón que es el padre del protagonista y el capitán del barco del albatros de los piratas azules nos ocuparemos de estos hombres id hacia el puente de mando y apagando los motores cuando salgamos de aquí recuerda que se dice capitán no papá ¿entendido? si si capitán esto hay no debería presentarnos al capitán del barco alfonso este de los cojones que es hiper odioso el cabrón ya lo he dicho veinte veces muy bien vamos a buscar el puente de mando let's go por cierto me encanta la música de este juego lo malo que yo veo al stream yo veo al stream un RPG es que si avanzas mucho sin subir de nivel si wow eso tú que has subido por ejemplo te he visto que RPGs te he visto yo Final Fantasy XII te puedes atascar lo que te iba a decir tú precisamente que has subido RPGs a tu canal lo sabes que es en plan como al estar en stream o al estar en una serie tienes que avanzar más rápido de lo normal te saltas diálogos y sobre todo te saltan muchos combates no puedes estar farmeando porque sería aburrido y demás entonces te puedes atascar que es lo que estás diciendo tú ahora te puedes atascar porque vas a under level todo el rato y toca levear y conseguir equipo tal cual tío y no me gusta hacer cosas fuera de cámara en los RPGs me gusta hacerlo todo en vivo y en directo así que también es un poco un reto en plan pasárselo sin levear absolutamente nada lo único que muchas veces se pierden cosas de la historia por no hacerlo demasiado lento no hablar con todos los NPCs y demás y yo más o menos del principio recuerdo cuáles son los NPCs importantes pero igual me dejo muchas cosas por no estar haciéndolo lento bueno bueno los piratas aéreos han decidido infestar mi navío lo bueno es que está en español y no tengo por qué traducir nada así que no hace falta ponerme transparente para que se vea el texto por detrás soy Alfonso que a saber cómo se llama en japonés o en inglés pero aquí lo han llamado Alfonso ya lo he dicho 20 veces también hijo predilecto de la familia más distinguida de Evalua y almirante de la armada imperial creo que era el primer almirante que en teoría debería ser el más fuerte no era segundo almirante me parece no sé no recuerdo bien normalmente los patanes como vosotros no tienen la ocasión de disfrutar de semejante grandeza considerados afortunados y ahora vamos a a tener la grandeza de de pelear contra su mascota Antonio que a saber cómo se llama la versión japonesa e inglesa pero aquí lo han llamado Antonio creo recordar que se llamaba Antonio me parece sí claro ¿quién es la chica? nunca creí que alguien de su estatura se rebajaría al secuestro este tío no tiene escrúpulos al Alfonso de mierda para ser un bandido es muy observador pero no puedo perder mi tiempo contigo es una puta rata rostrera el cabrón me tengo que ir creo que tendré que acabar con vosotros como os merecéis deshaceos de ellos ni siquiera el cabrón se digna a darnos muerte cara a cara manda a sus putos a perros vale siguiente combate vamos a follarnos hasta la gente ya rápido y si pisi que son bastantes de hecho creo que aquí igual me conviene la ira del sable es unitarget pero si hago un turno de enfoque no de hecho vale voy a hacer dos turnos de guardia ah hostia espera Aika no viene de o sea Vice viene de serie con la ira del sable pero Aika no viene de serie con la tormenta delta creo que se llamaba que es un ataque en el área que me venía bastante bien ahora entonces si no tengo magias no tengo piri así que vamos simplemente a atacar supongo no me queda ahora digo hubiera guardado enfoque hubiera hecho la tormenta alfa y hubiera matado a los cuatro si se alinean en un solo turno de hecho tienen bastante poca vida recordaba como si se aguantaran más pero bueno a ver a ver lo malo son los bosses que si llegas sin el nivel o equipo adecuado tocar descase eso me pasó una vez de hecho en este juego estoy pensando en un boss que incluso en las partidas que yo juego sin stream y sin sin grabar y sin nada osea leveleando lo que quiere de más ese boss me atasco 100% de las veces de hecho me estoy acordando de dos de tres es que acostumbrada a juegos en plan como Final Fantasy 7 que los Final Fantasy son la mayoría todos jodidamente fáciles la mayoría digo no todos al 100% pero este no digo que sea difícil pero si va sin preparar me estoy no voy a hacer spoilers pero cuando vamos a Valua la primera vez que vamos cierto boss que subimos unas escaleras y estamos en cierto campo de ejecución que tampoco estoy diciendo demasiado ese boss para el que conozca el juego dios si es que me mata está leveando y el boss de antes justo de antes que es una masa morfa de la hostia ese está complicado vamos a decir tampoco me puede llegar a matar y ahora voy a ir sin levear osea que igual Riprun en algún momento de la serie fijo 100% vamos a coger todos los objetivos que recuerde esto era cristal sacri oh me acordaba vale y ahora nos va a tocar bueno debería estar contando píxeles para no comerme más combates pero nos va a tocar el combate contra el boss del tutorial del tutorial entre comillas que no es ni más ni menos que Antonio así que vamos a matar primero a los praeses porque los ferratus duran dos hostias según he visto y así minimizo el número de daños que vamos a recibir en el siguiente turno porque me quito un enemigo de más en cambio si matar al al ferratus solo me quitaría uno en vez de dos así que me sale rentable lo único que van a atacar antes de hijo de puta van a ser más rápidos que yo entonces no me seré no me seré favorable tampoco sabía qué velocidad tenían estos enemigos pero bueno vale y ahora me sale más rentable matar al ferratus con con los dos porque luego bueno de hecho me da un poco igual voy a jugarme al critical porque con Aika puedo matar al al praeses de una vamos a hacerlo así va a hacer contraataque que hijo de puta no vale pero se ha quedado un toque me hubiera salido muy bien si a Aik joder le voy a llamar a Aik todo el puto día para los que veáis esto resumido en Youtube le estoy llamando a Aik a Vice porque antes estaba jugando al Fire Emblem Pazos Radiance y se me ha quedado un poco no sé qué estaba diciendo así que wow ha fallado bueno al menos le tengo debilitado para el golpe de Aika ha fallado también qué mala suerte bueno voy a tanquear un poquito de daño pero luego el boss del tutorial tampoco va a ser demasiado duro de hecho voy a aprovechar que he tenido doble fallo para enseñaros la hira del sable porque creo que el resto del juego la voy a saltar porque es demasiado larga las super magias son demasiado largas prácticamente todas estos son digamos los límites de los personajes las super magias y vamos aprendiendo distintas consumiendo unos ítems que se llamaban chums no los chums eran para fina no recuerdo en cuanto lo vea lo sabré y os lo diré vale sube puesto o sea que he aprendido una magia roja y es nada más y nada menos que Piri que es una magia de fuego que ataca en área que me viene de puta madre para los inicios del juego porque es digamos un limpia mesas bueno eso lo diríamos en el rol es una una magia de área que te sirve para limpiar los combates rápidamente sin perder demasiado tiempo antes de hablar con Alfonso voy a mirar porque aquí creo que detrás que había un cofre y si no lo abrimos ahora luego van a pasar unas cosillas y así no vamos a poder abrir nunca así que me viene bien ahora vamos a utilizar Piri y defensa deberían morir todos si deberían morir todos sobradamente quita 100 al principio está muy roto Piri ahora tenemos aquí a Sandin muchas gracias por volver loco tenemos al dios Deku claro que sí el puto amo de hecho quedaba poquito para que volviera ya a España creo que volviesen 3 o 4 días puede ser ahí está el cofre me he confundido de lado pero sabía que había un cofre y el cofre no se puede coger ah vale tengo que dar toda la vuelta al menos no triggeré al Alfonso todavía o si hostia ah vale pero el combate contra Antonio va a ser cuando pase esa puerta como como has podido derrotar a mis soldados oye si tanto necesitas en la vida puedes quedártelo ya me haré con otro es un puto cobarde de mierda o sea nos manda sus esbirros y cuando peligra mínimamente su culo es en plan buah quédate en mi barco me da igual puedo comprarme otro aparte de y es un almirante de la armada del imperio Baluan que es en plan como habrá bueno iba a decir como habrá llegado a ese estatus pero ya lo ha dicho al principio viene una familia noble y parece que le han regalado el puto título estoy muy ocupado no tengo tiempo para ocuparme de vosotros y ahora si me excusáis va a hacer un puto cobarde manda a sus esbirros a hacer el trabajo sucio y cuando ellos fallan no se queda a ver como el barco sea donde escuye de hecho estratégicamente no es una mala decisión pero la forma de la que lo hace 50 unidades de oro la forma con la que lo ejecuta el pavo este es demasiado cobarde o sea manda sus peones a sacrificarse para salvar su puto culo si vas a pensar en una retirada estratégica salva a tus soldados también si ves que ya no puedes ganar porque han invadido tu puta nave pero bueno que le fue bien estoy variando a ver a ver está por aquí de cuestas también tenemos otro combate pero lo vamos a limpiar con Piri que es una magia que menos mal que la aprende no de hecho creo que no bueno si la vamos a utilizar porque si no los ferratos estos van a aguantar dos hostias y mucho mejor limpiarnos con un Piri lo malo es que estoy gastando todo mi PM y al principio empezamos con bastante poco PM pero bueno después de de esto viene el combate contra Antonio y Antonio le vamos a no tiene mucho sentido utilizar Piri contra él porque es un es un solo enemigo es un es un puto boss de hecho me 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 cherea un poco los porque se nota 100% que han traducido los nombres porque el pavo se llama Alfonso la mascotita se llama Antonio me hubiera gustado saber como se llaman en versión en la versión original o al menos en la versión esa pero bueno yo siempre he jugado a la versión PAL porque de hecho este juego lo tenía físico en la Gamecube así que me he quedado con Antonio con Alfonso con Lua y un Enrique eso es un punto para guardar por cierto pero antes vamos a investigar aquí no vale ojalá vista bandido básicamente han cerrado la puerta y el pavo va a huir nos va a regalar su puta nave le da igual es un puto cobarde de mierda y voy a borrar mi partida que bueno lleva 16 horas tampoco es demasiado y por x ataca es prácticamente el principio del juego como os he dicho este juego me lo pasé un par de veces cuando lo tenía en físico y ahora en emulador y va por eso por 16 horas así que no es que lo domine al 100 100 100% pero al 90% me dejaré algún pequeño secretillo pero como no me voy a spoilear porque ya me he pasado el juego voy a intentar antes de cada capítulo mirarme una guía al 100% aunque me gustaría revivirlo sin bueno esto como si que lo voy a hacer al 100% porque al principio lo recuerdo al 100% vamos a tomarlo como una guía y luego a partir del capítulo 2 ya diré si es una guía o si es un walkthrough normalito bastante completo pero no guía 100% porque me apetece disfrutarlo sin me apetece jugarlo sin hacer una guía en plan es mucho más menos disfrutable si estás haciendo una guía y a mi me apetece jugarlo porque me apetece jugarlo entonces muy probablemente haga un walkthrough con digamos con el 90% completado tirando de memoria en vez de prepararmelo demasiado aun así luego lo que si que puedo hacer es disfrutarlo a mi bola y luego cuando vaya a editarlo ir poniendo distintos carteles con cosas que me haya dejado o cosas que podría haber hecho mejor de hecho voy a hacer eso voy a disfrutar el juego a mi ritmo y voy a completar en las resubidas a youtube con toda la información que falte si veis que se mueve la cam demasiado es porque de vez en cuando le doy patadas a la mesa y como la cam está mazo de poco fija a mínimo que la toque se empieza a temblar pero bueno su excelencia el sol está en lo alto y la visibilidad es buena lo tenemos todo preparado para su vida para su vida vais a entender en 0 coma porque este tío es una puta rata buen trabajo yo también he acabado con mis preparativos preparativos para deshacerme de un traidor que traidor podemos pensar el barco lo han abordado los piratas azules porque alguien ha traicionado a la tripulación y les ha permitido abordar pero no es así no hay que pensar tan bien de este pavo pero ¿cómo? por favor excelencia ¿qué hace? un traidor que más que un traidor es una excusa no puedo decirle a la emperatriz que los piratas aéreos ganaron mi buque en una batalla tú harás de cabeza de turco se lo va a cargar y le va a utilizar pues eso como cabeza de turco la cam saltarina sí en cuanto hago así es en plan parece que estoy yo aquí emocionado pero no es la puta mesa que se está moviendo para mantener intacta mi gloriosa fama debe ser sacrificado hijo de puta el cabrón les ha entregado la nave en plan sí, sí que la has combinado y a mí me suda la polla y no solo eso sino que va a sacrificar a su segundo al mando para tener una excusa suda bueno no, no puedo hacer eso y le va a dar una muerte bastante cruel no es matarle rápidamente o sea dice ya que le ha pasado utilizar como una excusa darle una muerte rápida y tal y no seas tan cabrón no, le ha tirado al puto vacío que es peor aún porque hasta que se pegue con lo que hay debajo que no os voy a decir lo que hay debajo si es que hay algo que no lo recuerdo de hecho no lo recuerdo va, en serio incluso muerto me será de gran ayuda estoy impaciente por contárselo al emperador emperador era emperatriz no, no sé si emperatriz mi vicecapitán me traicionó permitiendo a los piratas aéreos abortar mi navío es miedo de haber castigado a los traidores claro que casualidad que lo has castigado in situ en vez de meterlo en una celda y juzgarlo en balua pero bueno o sea si como balua trata a su gente eso parece al menos este tío ahora que nos hemos hecho con el control de tu navío nos llevaremos también a la chica solo me queda una cosa por hacer darte matar y le después de verte matar a sangre fría a un hombre desarmado no puedo dejarte marchar desenvaina a tu sala Alfonso a un hombre desarmado y que confiaba en ti ja un bandido zafio como tú pretende desafiarme que puta flipada el loco no es digno de mi esfuerzo si no soy digno de tu esfuerzo lo que pasa es que eres un cobarde que no tiene cojones no es digno de mi esfuerzo pero quizá quieras conocer una de mis mascotas me acordaba el nombre Antonio ven la versión original se llamaría yo que se toro cabreado pero aquí se llama Antonio y vais a ver que es pues ya lo he dicho una especie de toro con los cuernos en los hombros y con muy mala hostia y ese es el boss del tutorial es mi bestia de guerra personal lo iba a dejar aquí o sea lo iba a abandonar como a todos sus hombres como a su segundo al mando iba a abandonar todo lo único que le interesa es su puto culo pero me parece que le he encontrado una utilidad después de todo no piensa en él como una mascota adorable que es lo que es es una especie de topo topo toro chunguísimo si no bueno lo iba a abandonar Antonio acabo con estos cusanos y es que sus muertes sean horribles y dolorosas y creo que va siendo hora del factorio me parece que es hora del factorio no todavía queda media hora de puta madre menos mal que me queda media hora Skates of Arcadia porque dentro de media hora voy a jugar con War con Tyrex y con Nube al Cubo al factorio de 4 juego del cual no recuerdo mucho o sea que tendré que aprender a jugar en directo y me van a librar de tener que seguir hablando porque tengo la ranta muy jodida vale esto es un puto boss hay que tomarse en serio nos puede dar alguna sorpresita porque este juego no es tan fácil como los que he mencionado anteriormente y voy con Vice a mitad de vida vamos a tantearle un poco turno 1 a ver cuanto le quito y a ver cuanto me va a durar quito muy poco hay que decir una cosa que siempre me pasa este es el ataque especial del Antonio y me lo he hecho justo turno 1 si tengo a iba a decir a a Vice y a Aika alineados les pega a los dos así que es importante tenerlos separados y de vez en cuando va a hacer contraataques a mis ataques físicos vale el caso es Vice no creo que aguante o aguanta con un punto de vida otra magia otra magia especial de estas ah si lo que comentaba en los primeros ataques siempre parece que la barra de vida le baja muy despacio no se porque y luego cuando estas cerca al final aunque le hagas el mismo daño parece que baja como mucho mas rapido nunca he llegado a entender eso creo que es un un truco de percepción o no se si lo han hecho apuesta pero en realidad no quitas mas y la barra baja mas rapido voy a jugar sobre seguro voy a utilizar un crystal sacri y un ataque normal con Aika solo espero que que Aika vaya empezando a atacar por la derecha para que no se alienen y no se coman el contraataque justo y no se coman los dos el ataque especial de Antonio que es bastante poderoso hecho bien en utilizar el crystal sacri este juego parece engaña engaña bastante y sobre todo como no voy a poder farmear voy a ir bastante jodido de hecho igual podría hacer hasta un nuslock como el que hice con final fantasy 7 y aquí sería jodidamente imposible hacer el mismo nuslock bueno voy a hacer un run normal para el canal de youtube y luego ya veré a ver si hago algún challenge run de esto vamos a seguir guardando enfoque para utilizar la ira del sable de Vice y espero que están ahora mismo Vice y Aika perfectamente colocados si hace un ataque especial solo puede afectar a uno de ellos ahora mismo ya que están cada uno en un lado del puto enemigo y se me está apretando el whatsapp pero no puedo leerlo ahora vale ya tengo suficiente enfoque para la ira del sable así que ataque especial por aquí ataque de Aika y ya os he enseñado la ira del sable una vez en este capítulo así que la voy a saltar porque es larguísimo vale ya tenemos a mitad de vida parece que de hecho ahora le está bajando la vida mucho más rápido contraataque tengo que curar tengo que gastar otro cristal sacri a cierto crítico vale tampoco me puedo confiar de momento pero con habiendo cogido las curaciones de hecho llegué a coger el cofre que estaba detrás creo que debería volver atrás porque creo que he perdido un cofre no sé si llegué a cogerlo vale que le follen vamos como Aika es más rápida voy a utilizar la curación con Aika no me apetece mucho gastar ítems porque luego van a ser muy importantes pero tampoco me voy a recargar a que Aika pierda la experiencia de este boss y critical device eso está de puta madre vale hace el turno de furia pero lo he dicho están separados así que solo le va a afectar a Aika lo bueno es que le quita casi la mitad de la vida menos mal que la he curado si no estaría muerta o sea aquí no lo estoy haciendo fácil pero no tiene margen de error si no hubiera curado a Aika estaría muertísima ahora mismo vamos a guardar enfoque para otra ira del sable y creo que será ya la última el siguiente turno debería morir contraataque debería estar casi casi con el siguiente turno con la ira del sable y con con un ataque de Aika lo bueno es que ahora no está oh y un contraataque de puta madre vale de hecho me sobra la ira del sable pero la voy a hacer por si acaso la asaltamos y le quita ciento y algo está muerto me da penita porque le han abandonado aquí el puto Alfonso de los cojones pero bueno es lo que hay y mientras nosotros estábamos distraídos con el señor Antonio el puto Alfonso se ha ido a tomar por cudo suben de nivel nivel 3 son estadísticas y vamos a aprender magia roja con Aika y todavía me queda bastante para la magia verde de hecho es con estos sujetos con los que que he comentado antes que se aprendieron las super magias y no recordaba con qué objeto era pues es con las moonberries en distintos tipos de habilidades especiales requieren distinto número de moonberries yo lo que suelo hacer en todas mis partidas es guardar no usar las moonberries al principio porque por ejemplo con una moonberry aprendo el próximo ataque el primer ataque especial de Aika yo lo que hago es guardármelas todas aprender muy pronto en la partida el ataque final de Vice y luego luego es una chetada ya flipas no es demasiado óptimo tampoco hacer eso porque aunque pueda aprender el ataque final de Vice no voy a tener suficiente enfoque límite para utilizarlo pero lo puedes en cuanto tengas el enfoque lo puedes utilizar ya iré viendo como como gestiono eso me estoy mareando un poco por llevar 5 horas delante de esos putos focos así que cuando acabe esto yo creo que cuando pille el siguiente punto para guardar voy a dejarlo por aquí y los siguientes en 20 minutos tengo stream con la gente de la comunidad de war así que descansaré pues 5 minutillos prepararé la siguiente escena y lo dejaré por aquí si es que me da tiempo porque creo que no va a haber un punto de guardar está dentro de mucho bueno Vice de los bandidos azules nunca olvidarás el día de hoy nunca olvidarás tú el día en que te humillé el día en que te enfrentaste al imperio baluan volveremos a vernos sí el día en que me enfrenté al imperio baluan y gané encima tu nave en chisnea es que hay que ser puto flipado de los cojones ha dejado atrás a la chica que bueno luego sabréis la importancia que tiene eso ha dejado atrás su nave a todos sus hombres todo incluso ha sacrificado su segundo al mando es un puto cobarde como dice Aika cobarde que clase de comandante sacrifica a sus propios hombres y a su bugue para escapar de una batalla bueno puede que fueron cobarde pero era un cobarde con oro que es lo que les interesa a estos es verdad supongo que su buque y todo lo que no todo lo que haya en él nos pertenece oficialmente hace mucho tiempo que no conseguíamos un botín tan grande todos quedaron impresionados cuando volvamos a casa o sea no le ha robado a uno cualquiera le han robado a un almirante del imperio baluan o sea un botín interesante fíjate en esta chica nunca había visto a nadie vestido así eso es importante que nos quedemos con ello tienes razón desde luego no parece que sea de por aquí me pregunto porque querían en baluas y costela de esta chica bueno me pregunto donde será dios no aguanto más la luz en los putos ojos tengo que voy a probar una cosita a ver si el croma responde con un poco menos de iluminación dame un segundo vale y algo he tocado algo he tocado que he jodido el juego no jodas what the fuck a ver este lugar está como a mitad de velocidad por algún motivo no me digas que voy a tener que grabar con el juego a mitad de velocidad algo he tocado y no sé arreglarlo poniendo el turbo no se arregla igual le he liado partísima bueno espero que me pongan un punto para guardar cerca porque si no la he liado que flipas tú sustituyes a Rami la luna es importantísima esta frase sorry por el audio y por verlo cortado pero no sé que botón he tocado vale de todas formas como lo que estoy buscando voy a guardar un save state y me la voy a jugar vamos a guardar un save state aquí no pues es cosa del juego hostia que putada si yo lo había jugado sin ningún problema de hecho eso jugué la partida de 16 horas sin ningún problema como he guardado un save state intentaré arreglar esto ya sabéis que no me gusta bueno ya estoy votando por la puta cam no me gusta hacer trampa si esto es entre comillas una trampa pero es entendible porque de hecho después de esto hay un punto para guardar o sea tampoco es trampa pero voy a dejarlo en el save state intentaré arreglarlo fuera de cámara si continuaré con el capítulo 2 otro día así que nada gente os dejo 10 minutillos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!